En el video anterior nos quedamos en que habíamos actualizado nuestra aplicación de escáner de los teléfonos de Xiaomi y dijimos que podríamos sacarle mucho más provecho a esta aplicación pues hoy ha llegado el día y estoy seguro que al menos una o dos de estas funciones te van a gustar así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio hoy lo que vamos a hacer chicos es algo bastante interesante y es que le vamos a sacar provecho a la aplicación que actualizamos hace dos días como ustedes saben estuvimos actualizando la aplicación de escáner esta de por aquí e incluso aprendimos en el video anterior a hacer unas imágenes a pdf pero que te parece si hoy le sacamos un poquito más de provecho a estas utilidades que tiene esta aplicación por ejemplo aquí yo tengo un documento y lo que vamos a hacer es pasar este documento de por aquí a un pdf virtual que podamos enviarlo o incluso a nuestros trabajos de la universidad sin necesidad de estar escaneando documentos voy a tratar de hacerlo bastante rápido para que sea entendible pero para que no sea también aburrido y es que vamos a ingresar rápidamente aquí a la aplicación de escáner y como ustedes pueden ver aquí esta aplicación me permite crear pdf sin embargo para hacer una fotografía mejor de este documento recordemos que la aplicación de cámara de nuestros teléfonos de xiaomi tiene una opción en la parte inferior que se llama documentos y de esta manera si lo ponemos tanto en mejorado o en blanco y negro nuestros documentos se van a ver mucho mejor en el caso mío lo voy a poner aquí en mejorado y voy a escanear el documento bastante rápido solamente hago así y le hago la fotografía como pueden ver en mi caso no estoy perfeccionándolo sin embargo la resolución sale bastante buena y ahora voy a hacer una imagen pero por la parte de atrás y listo sin necesidad de perfeccionar mucho estoy haciendo la fotografía como ustedes pueden ver y así es como se ve la calidad es bastante buena sin embargo cuando lo pasamos a pdf puede ser que reduzca un poco pero no dramáticamente muy bien ahora lo que nosotros vamos a hacer es ir aquí a la aplicación de escáner y luego vamos a ir a la opción de transfer de y crear pdf y poner en la parte superior multiple page scan o escáner de varias páginas muy bien esto aprendimos en realidad el día de ayer vamos a hacer un repaso bastante rápido luego vamos a documentos pero no nos va a aparecer absolutamente nada aquí es a donde fuimos chicos aquí a la galería y no nos aparece nada lo que tenemos que hacer es importar documentos aquí donde dice import le damos tap y nos va a pedir permiso para abrir nuestros documentos aquí están estos últimos de por aquí son los que yo voy a seleccionar y finalmente le doy tap aquí donde dice completado aquí están mis dos archivos que acabo de tomar fotografías y lo que voy a hacer ahora es darle en guardar o sabe aquí abajo le doy tap allí y me dice que lo puedo guardar como imagen o como pdf lo voy a guardar como pdf y ok aquí puedo seleccionar yo el orden voy a seleccionarlo de esta manera y le voy a dar tap en guardar no le voy a poner ningún otro nombre le voy a dar tap en ok y listo que se ha guardado en documentos y dentro de documentos en escáner voy a ver si realmente se ha guardado ingreso aquí a documentos voy aquí a donde dice documentos y luego a la opción de escáner y este último archivo debería ser ingresamos y efectivamente es este de por aquí ahí ustedes pueden ver la calidad no está mala chicos ustedes lo pueden ver es bastante legible tú puedes leerlo sin ningún problema y además recuerden que ya está convertido en un pdf para poder enviar nuestros archivos a quienes nosotros deseemos de esa manera bastante sencilla puedes convertir un documento físico en un documento virtual ya tú puedes tomarte más tiempo en hacer la fotografía pero solamente nos sirve para eso esta actualización de la aplicación de escáner no de ninguna manera incluso nosotros podemos escanear algunos tipos de códigos aquí cuando dice scan nosotros podemos escanear por ejemplo códigos de barras ahí ustedes pueden ver y lo detecta y aquí me sale todo su código su número sin ningún problema de esa manera yo podría escanear esos códigos de barra y algo bastante interesante para lo cual yo lo ocupo es lo siguiente voy a ingresar nuevamente aquí a la aplicación de escáner y voy a ir a la parte de arriba y ustedes pueden ver incluso chicos antes de ir a esa opción aquí nosotros tenemos un traductor de momento como es una actualización solamente nos permite traducir aquí ustedes van a poder ver de inglés a chino o viceversa de chino a inglés solamente tenemos esos dos idiomas de momento pero como les dije lo que vamos a hacer es ocupar este engranaje de la parte de arriba esta tuerquita y vamos a ir hasta la opción donde dice generate QR code o generate QR code ingresamos allí y aquí nosotros podemos ingresar un texto por ejemplo esta palabra suscríbete o cualquier otra oración y luego nosotros vamos hacia atrás y aquí en la parte de abajo nos dice genera el código QR ingreso y mi frase suscríbete está en código QR de esa manera yo puedo ir generando códigos QR incluso con oraciones por ejemplo suscríbete o te perderás el video genial que preparé para mañana cierto chicos el día de mañana se viene un super video y si no se suscriben se lo van a perder y aquí yo puedo dar generate code y aquí ya me viene el código QR un poco más grande de esa manera yo puedo enviar este código QR a personas teniendo un mensaje secreto dentro de él ahí yo lo puedo ustedes pueden ver guardar entonces chicos allí queda nuestro código QR y nosotros podemos enviarlos o mostrarlo como un mensaje secreto y la otra persona si abre su código QR ahí lo puede ver y ahí está el mensaje suscríbete o te perderás el video genial que preparé para mañana de esa manera nosotros podemos jugar con mensajes secretos y guardando nuestros códigos QR o incluso ahí tú puedes poner tu contraseña de wifi y pegarlo en tu casa el menú de tu mercado una página web etcétera tú puedes crear el código QR que más tú quieras sin necesidad de descargar otra aplicación solo tienes que actualizar tu aplicación de escáner y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo porque el próximo video como te dije va a estar buenísimo y si no estás suscrito te lo perderás activa la campanita y déjame un comentario para que YouTube recomiende este video a más personas nos vemos la próxima recuerda yo soy Fuerza Bala chau chau